Un año más vengo a presentar 09 el que todo el mundo mueve Somos huracanes arrasando con la gente Traemos buen ambiente Despertando a la gente Asustando a los valientes Bolas de incoherentes Me pelan los dientes Vengo con mi gente LBK Las cainas del ambiente Calle C13 La clica bien presente Traemos buen sonido Alterando los sentidos Explotándote el oído Con poca saliva Traemos buenas rimas LBK C13 ABRS bien presente Somos los que armamos el ambiente Esto es suficiente Tengo en la mente La Klawi y la Rally En Chicali bien presente Aquí viene de regreso En la Rally LBK Aca eres que el control Nadie lo puede negar Con el toco y el maricu Sin la Klawi y nadie más No te quieras igualar No te quieras comparar Ni nos quieras confiar Nunca lo vas a lograr Somos cuatro raperos Imposibles de alcanzar Nunca lo vas a lograr Ni lo quieras intentar Porque se van a estrellar En la Rally LBK C13 ABRS bien presente Somos los que armamos el ambiente Esto es suficiente Tengo en la mente La Klawi y la Rally En Chicali bien presente Aquí vengo de regreso Con rimas en exceso La Rally me acompaña No te hagas tu pendejo Yo sé que te castró Que esto te dolió Pero no hay pedo Escucha el ruido Que ocasiono yo El feco loco No me puede parar Con mi marihuana Que tranza carnal Con esas levas C13 Para con la LBK Y la Clarisa Te hacemos trizas En un dos por tres LBK C13 RRS bien presente Somos los que armamos el ambiente Esto es suficiente Tengo en la mente La Klawi y la Rally En Chicali bien presente Que tranza soy la Klawi LBK Para todas las levitas Que nos quieran igualar Pues se la van a pelar Con esas cainas locas No te quieras sotopar Que te voy a humillar Y te voy a hacer temblar En tu cara El placaso siempre quedará LBK C13 RRS bien presente Somos los que armamos el ambiente Esto es suficiente Tengo en la mente La Klawi y la Rally En Chicali bien presente